Y acá está, Mete Fribich. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. La veo más linda de lo que es todavía, miren, con eso le digo todo. Porque a usted se le ha limpiado el parabrisas. Sí, el doctor Guzmán pasó unas cosas por los ojos. Muy amable. Le dije, tengo que ver la furlán y así que, esmérese. Cuánta amabilidad. Esmeríleme. Tanta cosa linda hay para ver en este mundo y usted piensa en semejantes perpentes. Por usted empiezo, por usted empiezo. Bueno, basta de piropos y ahora póngase a laburar, que para eso le pagamos 15 lucas por mes. Usted dice que no se entere la gente, me van a hacer tacles en la vereda. No, hay directoras de escuela que dicen que ganamos eso, más o menos. ¿Eso dicen? Sí. Es muy ecléctico lo que yo gano acá. Gano sonrisas, piropos, cariño, me enriquezco. Sí. Pero no con esos bienes. Pero se enriquece, o sea que sí le pagan. Sí, me pagan con bienes de cambio, que valen mucho más que 15 lucas. Sí, se enriquece porque debe haber algún Enrique por acá. No, 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 no. Bueno. Bueno, muy buenas tardes a la audiencia nuevamente. Bueno, vamos a contar un par de cosas que hoy me pongo colorada, en la radio no se nota, pero bueno, por esas cosas de la vida. Por eso no hace televisión usted. Exactamente. Tengo facilidad para el enrojecimiento. Pero bueno, quiero contar algunas cosas que ya fueron, pero que me parece más que interesante mencionarlas y hacer un reconocimiento a quienes gestaron un proyecto como ha sido Murales Efímeros, en el subsuelo del Espacio Contemporáneo de Arte, un proyecto que fue llevado adelante durante dos años por tres artistas visuales, Juan Pablo Incirilo, Juan Castillo y Adrián Macieri. Estos tres artistas se juntaron y propusieron a la directora del ECA pintar un mural cada uno en el subsuelo y así lo hicieron. Bueno, Emilio Reato, que es un prestigioso artista argentino de Generación Intermedia, pasó por allí, vio esta iniciativa y según... Estoy intentado, estoy intentado por preguntar a qué nos llama Generación Intermedia. Vos no sos de Generación Intermedia. Siga, siga, siga. No preguntes. Siga, 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 dale. Gente que está entre los 40 y los 60, quizás le achuntás el bochín. Sí, pegó en el palo. Bueno, cuestión que Emilio Reato hace un reconocimiento sobre esta iniciativa de los tres artistas y de algún modo, esto contado por ellos, anoche que fue el acto de cierre de este proyecto y los convoca de alguna manera, les deja la inquietud de que esto continúe. Los chicos hacen una convocatoria abierta, muchos autores locales presentan proyectos para intervenir estos muros y luego tienen la gentileza de invitar a algunos otros artistas de Generación Intermedia... Ya está, me quedó claro. ...a participar. Artistas emergentes, entonces, y artistas de Generación Intermedia. Fuimos, y hablo en pura, porque tengo el gusto de haber participado en esta instancia, autores cada uno de una pieza dentro de este espacio en el subsuelo, pero de alguna manera el lenguaje de la calle fue el que fue llevado dentro del contexto expositivo tradicional. Y entonces unos autores dialogaron con los otros y fuimos de algún modo entremezclando las imágenes, una escena invadía a otra, pero no por invasión, sino porque gestaba una nueva imagen por conjunción. Y de ese modo, bueno, fue plagándose de imágenes intensas, el muro, el piso, el techo, pero tal como dice el título de este proyecto, murales efímeros, esto contaba con un tiempo perentorio. Así fue que ayer, a las 20 horas, nos reunimos los 34 artistas que participamos de este proyecto y munidos de rodillos y pintura blanca que nos proveyeron a los chicos, luego de hacerse entrega de una edición muy interesante, muy bien hecha, con la documentación de todo lo allí acontecido, con dos textos de interés, uno de Graciela Di Stéfano, que es la directora saliente del Espacio Contemporáneo de Arte, y de Laura Valdivieso, actuar directora del Museo de Arte Moderno de Mendoza, que ambas gentilmente y desinteresadamente realizaron estos textos críticos y analíticos vinculados al proyecto. Bueno, queda un documento de registro sobre 34 autores locales, como digo, de distintas generaciones, con una muy linda calidad de impresión, así que bueno, quienes se arrimen por el Espacio Contemporáneo de Arte, desconozco el valor de la publicación, pero seguramente debe ser muy accesible, esto estuvo también... El precio, el valor es bárbaro. El valor es bárbaro, el precio es accesible. Claro. La gente de la Fundación Gutenberg también colaboró desinteresadamente, el Consejo Federal de Inversiones puso capital para que esto fuera posible, así que bueno, Mendoza hoy cuenta con un nuevo documento que registra el esfuerzo de tres autores que por iniciativa propia, bueno, nos invitaron a otros 30, 31, a participar, y fue realmente un placer. Quería destacarlo porque siempre pensamos y adolecemos de tener documentación sobre lo que sucede. Este libro, este librito, se consigue ahí en el... Sí, en el Espacio Contemporáneo, no sé si tendrá otra boca de distribución, pero lo averiguamos. Así que voy a nombrar rapidísimamente los apellidos de todos los artistas que participaron. Incirilo, Castillo, Macieri, Boccia, Calandria, Giuliani, Mascareño, Enrique, Villé, Juri, Mota, Barrera, Vila, Arenas, Barrios, Leiva, García, Villalba, Etem, Delgado, Faengon, Álvarez, Estigliano, Pujol, González, Murillo, Sepúlveda, Pierro, García, Castelli, Reato, Dragota, Priori y Furlani. Muy bien. ¿Permítame? Le permito. Otra cosa que no podemos dejar de mencionar en el día de la fecha es la subasta que se va a llevar a cabo en Bodeas Trapiche, una subasta solidaria que se ha organizado a favor del Jardín Maternal del Hospital Central. Que dirige la gran Meme Carrasco. Así que maravillosa actividad, ojalá quienes deseen adquirir arte, hay más de 20 artistas que hemos donado obra para este fin, con todo gusto, bueno, pero sin compradores, el Jardín Maternal no va a cumplir su objetivo. Así que esperamos que quienes suelen adquirir obras de arte se acerquen porque los remates siempre son convenientes, hacen un hermoso paseo, una bodega histórica y de esa manera, bueno, pueden hacer un trabajo, podemos hacer todo junto, un trabajo conjunto para colaborar con esta institución. Trapiche ofrece espumantes varios. Maravilloso. No sé si alguno de ustedes puede aportar algún tipo de dato geográfico que yo, sé que esto es Maipú. Coquimito. Es Coquimito, pero este... Si no, le preguntan a Luciano que lo hubiera ahí. Es lejos, lejos, es lejos, lejos. No, no está lejos, no está lejos. No está lejos. No, no está lejos. Sí, mire, queda en la calle Nueva Mayorga o Carril Urquiza, si lo quiere decir mejor. Es mejor entre Roca y Nitre, es decir, si va por el acceso este, dobla por Urquiza, el Carril Ponce, que luego se transforma en Urquiza, no sé por qué no me da la foto. Se puede ir por Rodríguez Peña también. También se puede ir por Rodríguez Peña hasta Urquiza. Hasta Urquiza y a partir de ahí hay carteles. En la retonda va a los carteles y llega, en realidad queda en la calle Nueva Mayorga, pero mejor Urquiza entre Roca y Carril. A las 8 de la noche, a las 20. A las 20. Sí, así que bueno, ojalá concurra gente y esto se resuelva con la alegría para los chicos del Jardín Maternal. Dijo de quién eran las obras, ¿no? No, no dije. ¿Cómo hacemos? Yo no tengo toda la vista. Sarelli tengo acá. Sarelli. Laura Ruthman. Sarelli. Julio Melto. Julito Melto. Aníbal Anganuzzi. El Flaco Severino. El Severino. El Abelme. Israel Reich. Israel Reich. Sí, Paula Drey de mí. Y este chico, Pablo Cabello. Pablo Cabello también. Y también Miguel Soria. Miguel Soria, sí. Y Raúl Castromán. Y la Furlani. Y la Furlani no está acá en el reposo. Pero el cuadro está, ¿no? El cuadro está. Y bueno, pero no lo han agregado. Acá tenemos un apóstol. Usted puede, agregue. Bueno, vamos, sigamos. Ahí está. Hoy a las 20. No nos han mandado la información como realmente debería. Se da cuenta que tenemos que meternos a Facebook, a Anita Vega y de ahí empezar a buscar. No, no. No es serio. No sea vaguita. Toca un clic y aparece. Es así decirlo. Sí, ¿viste qué fácil? Es reba. Exacto. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más antes que se le vayan los horas? Antes que se me vayan los minutos que nos van quedando. Bueno, nobleza obliga. Por eso lo colorado del principio. Ah, y se vienen las minas. Se vienen las minas de arte. Minas de arte es un colectivo de nueve mujeres mendocinas que trabajaron en los 90, desde el 92 al 97, ininterrumpidamente, a través de distintos formatos, teniendo en cuenta las exposiciones de formato tradicional, utilizando los medios audiovisuales. Y lugares no tradicionales o no habituales de exposición, como bares, pubs, colegios, la calle, etc. Después de 15 años, Cecilia Andresen, Modesta Reboredo, Sandra Martí, Lucía Coria, Karina Sama, Sonia López, Aleli Bromber, Flavia Jiménez y Marcela Furlani se reúnen nuevamente. Se dice así, no, se dice Ibué, Marcela Furlani. Qué bar. Semana de actividad artística. ¿Qué te podemos cobrar? Claro. No es auto chivo, se lo juro. No, es chivo en auto. No es chivo, claro. Es chivo en auto. Terminas un año full. Es un año intenso, desde todo punto de vista ha sido un año intenso. Bueno, bueno. Así que bueno, Minupcias de un corazón despierto es la performance. Así, Minupcias con P. Minupcias con P en el medio. Las minas siempre utilizamos la palabra como un elemento lúdico más, formulando de alguna manera pensamientos diversos y no crípticos, y no unívocos. 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 Así que... Esto de Minupcias lo hicieron así para darle énfasis. Absolutamente, porque también es como un juego de palabras entre varias cosas. O sea, si usted quiere es una conjunción de Minas con Nupcias, y esto ya les da una pista del guión de lo que va a suceder esta noche. O sea, que las minas siempre quieren casarse. Eso les pasa a esas pobres de ustedes. Buscan cosas para casarse. Sí, y de alguna manera, Minas de Arte inicia su actividad con una exposición que se llamó Minas de Arte aún sin privatizar. Esto, de alguna manera, coincidía de cada 90, con el inicio de las privatizaciones y demás, pero también una analogía con nuestras vidas, que ha sido parte del guión general de nuestra actividad, que todas éramos solteras en esa época. En estos 15 años, además de haber trabajado en Arte, cada quien en lo suyo, nos pasaron cosas. No. No hay mujeres que, bueno, hemos vivido. Éramos chicas de 24, 26, hoy somos mujeres de más de 40. Entre los, transitando los 40, como decía Cecilia Andrés en esta mañana. Edad media. Edad media, no, eso es otra cosa. Generación intermedia. Ah, eso, generación intermedia. Las connotaciones de edad media son feitas. No, no, sí, claro. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Fue un lapsus, con P en el medio. Un lap, un colapsus. Un colapsus. Lo cierto es que, bueno, en esos años, además de trabajar, como digo, cada quien haciendo su trabajo personal, nos casamos, tuvimos hijos, nos separamos, enviudamos, nos pasaron todas esas cosas y muchas más. Pasó la vida. Pasó la vida, por suerte, aunque no haya sido feliz del todo en muchos casos, pero la vida pasa y siempre es un espacio de aprendizaje. Y esta impronta que da la vida a las personas hace que los artistas tengamos alimento, tengamos quizás algo para reunirnos de nuevo, tener sentido para volver a reunirnos y hacer esta propuesta. Buenísimo. ¿Es dónde y a qué hora? Es en la nave cultural, en la explorada de la nave cultural, con entrada libre y gratuita, a las 22. Bien. Allí no habrá sendos espumantes, pero habrá sendos vinos. Pero también habrá, no solamente obras de arte desde el punto de vista plástico, performativo o, a ver, en todo caso, performativo también es que va a haber canto. Bueno, lo performático, la performance es una sola obra que involucra distintas disciplinas, como me hacen tantas señas, que me apure. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Precisamente 40 minutos, contamos con la colaboración desinteresada de Mariana Paraguay, Erika Tanquilevich, Esteban Boazzo, Gabriela Bison, Félix Sama, Federico Castro, Romina Moyano y Cecilia Karoff. Todos ellos, iluminadores, actores, vestuaristas, cantantes, artistas plásticos también, colaboran cantando, filmando, colaborando con nosotras con el vestuario y la puesta. No hay excusa de calor, hoy es un día que está fantástico. Vamos a ser bastante puntuales, así que a partir de las 22, ¿bastante qué? Lío también, van a ser. Dentro de lo posible. Me parece muy bien. Mirá cómo termino, señorita, señorita, la niña Miriam le rompió el libro. Sí. Se salió una página. Sí. No, no, se salió, no. Sí, se salió. Bueno, a ver, una manera de decir. A partir de entonces, 22. Por única vez, Minas de Arte, después de 15 años, esta noche, en la explanada de la nave cultural, a las 22 horas, Avenida España y Masa de Ciudad. ¿Usted me promete que si yo no voy, me lo filma y me lo pasa después? Yo se lo filmo, no sé si se lo paso. No, no se lo paso. Tendrá que hacer mérito. Bueno, se lo alquilo. Bueno, se lo compro. No todo se vende. ¿Eh? En esta vida. Pero, si se alquila. Tampoco. Sí, éxitos en todas, en las... Tres, cuatro, veinticinco cosas que se han metido en los últimos dos días. ¿Eh? ¿Eh? Éxitos. Muchas gracias. Se la merece. Muchísimas gracias. Y la veo más linda de lo que es, insisto. La seguimos. La semana que viene, despedida. La semana que viene, despedida. Y, bueno, y teneremos otras novedades que no nos involucren tanto. No, no, no. Puede, puede. Puede involucrarse. Puede involucrarse.